Muy buenos días, queridas y queridos estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien en sus casas, junto a la profesora Fernanda, les hemos traído la siguiente clase, la Antigua Roma, específicamente su periodo de la República. Recordemos que en la clase anterior vimos la monarquía, ahora veremos la República y así sucesivamente. Dicho esto sea de paso, vamos a comenzar con la clase. Nuestro objetivo de clase es el siguiente. Principalmente, reconocer las características de la República Romana, enfocándonos en su ubicación geográfica, en su funcionamiento político, en la organización social que tuvieron los romanos durante la República. Antes de esto, tenemos que recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior, que fue principalmente las características de Roma en su inicio. Al momento de ser fundada, Roma se ubicaba en la península itálica. Hoy día se conoce como Italia. Roma es la capital del país italiano. Roma se encuentra en Europa, pero vamos a ver que después con su expansión geográfica, va abarcando otros continentes. Y los fundadores de esta ciudad son Romulo y Remo, dos hermanos que fueron criados por una loba. La imagen que tenemos a la loba amamantando a Romulo y Remo es la más significativa en la historia de Roma. Siempre se repite en fútbol, cultura, tradiciones, etc. Los sistemas de gobierno en Roma. Recordemos que los sistemas de gobierno fueron los siguientes. La monarquía, la república y el imperio. En la monarquía gobierna el rey y este periodo es de 753 al 509 a.C. En la república gobierna el senado y el periodo es del 510 hasta el año 27 d.C. Y el imperio es donde gobierna el emperador y su periodo es del año 27 d.C. hasta el año 476 d.C. En el año 476 no solamente cae el imperio romano, sino el funcionamiento del imperio romano, sino el imperio romano de Occidente. Y esto da paso de la edad antigua o de la edad clásica a la edad media. Debemos destacar que en la monarquía gobierna el rey. En la república el senado y el imperio el emperador. En el senado es un conjunto de personas que gobierna, que formula las leyes, etc. Lo vamos a ver más adelante. En cambio, ¿cuál es la diferencia entre el rey y el emperador? El rey es quien gobierna un territorio específico, un país, una región, etc. En cambio el emperador es quien gobierna un imperio y el imperio abarca muchos territorios, de muchos lugares. Es decir, la diferencia entre el rey y el emperador son los territorios en los cuales gobierna. Ahora sí, empezamos netamente con la república romana. ¿Qué es la república? Y es importante que nosotros tengamos esto muy presente. Primero que todo es una organización política. ¿Ok? Y el poder es dividido por todas las personas que componen el senado. Estos magistrados son elegidos por los ciudadanos. Es decir, de una forma democrática. Como lo habían heredado de la antigua Grecia. Específicamente de Atenas. Entonces, además de ser ciudadanos, o sea, elegidos por ciudadanos. Entonces, los cargos que ejercen son por un periodo determinado. No son vitalicios. ¿Ok? Yo elijo una persona del senado y esta persona va a ejercer ciertos años. Y después nuevamente tenemos que elegir otro funcionario. Y principalmente se encargan de redactar, desarrollar, crear, modificar, eliminar, etc. Todo lo que tenga relación con las leyes. El senado es el encargado de las leyes y de regir para bien la sociedad romana de aquellos años. Lo importante del senado es que como son muchas personas y hay muchas mentes. Tras esto se genera un equilibrio entre los poderes políticos. Bueno, y como vemos aquí hay una imagen donde muchas personas estarán debatiendo cierto tema. Lo cual es relacionado con el senado. ¿Ok? Es un tema cualquiera puede ser. Es simplemente la gráfica de cómo funciona el senado. Muchas personas entre ellos opinando sobre algún tema en particular. Y recordar que se dio fin a la monarquía y a inicio a la república con el exilio de Tarquino el Soberio. El último rey de Roma. Las personas no estaban de acuerdo con cómo estaba gobernando Tarquino. Así que lo expulsan de Roma. Y ahí se instaura una nueva forma de gobierno. La cual es denominada como la república y donde el senado dirige todo. Esto es muy importante saberlo. ¿Ok? Aquí ya no empieza a gobernar un rey, una persona, sino varias personas por medio del senado. Además, el paso de la república es un triunfo para la revolución social. Que es encabezada o llevada a cabo por la nobleza romana. Es decir, los patricios, los aristócratas, la clase alta. ¿Ok? Y como se menciona anteriormente, este sistema del senado buscaba controlar el poder político. O regularlo. Para que no cayera solamente en una persona. Sino en varias personas. También, en una época marcada por las guerras de expansión. Vamos a ver que Roma se expande de manera contundente. No solamente por el territorio de la península itálica, sino por toda Europa y otros continentes. Acá tenemos una pequeña gráfica que explica un poco más del funcionamiento de Roma. En la instauración de la República, en los años correspondientes que ya hemos visto. 509 a.C. al 27 d.C. Ahí sale antes de Cristo y después de Cristo. Sistema de gobierno. En donde se utiliza la normativa del derecho. Hasta el día de hoy. Tenemos que recordar que en Chile hay un senado que legisla las leyes. ¿Ok? Y eso se da en la mayoría de los países. Es decir, el senado y la república son herencias de la antigua Roma. Expansión de Roma en la república. Nosotros podemos ver que la expansión de Roma se va dando paulatinamente. Cuando surge Roma, en el territorio amarillo, podemos ver Roma. Este pequeño espacio geográfico es lo que era la ciudad de Roma en sus inicios. Cuando fue fundada. ¿Ok? Vamos a ver que se fue expandiendo. Y fue abarcando gran parte del territorio que por ese entonces se conocía. Acá tenemos una imagen del territorio de Roma en la expansión de la república. ¿Ok? Que se da hasta el principio del nuevo periodo. Disculpen. Del después de Cristo. Aquí tenemos la península romana. O sea, la península itálica donde se encuentra Roma. ¿Ok? Es importante saberlo. Tenemos los territorios de Francia y Alemania. Hoy actualmente que han sido ocupados por el imperio romano. Y tenemos también el territorio de la península ibérica, es decir, Portugal y España, ocupado por el imperio romano. También tenemos la costa del Mediterráneo con territorios también como la antigua Grecia, ocupados por los romanos. Y también tenemos parte de Asia, del Medio Oriente, ocupados por los romanos. Y el norte de África, entre ellos Egipto. Entonces podemos ver que la expansión del imperio romano fue tanto que en la época de la república abarcó Europa y parte de África y Asia. Las guerras civiles eran algo que se da normalmente en la época de la república. De que no todo es maravilloso. Muchas mentes pensantes también generan muchos conflictos. Y entre ellos, el episodio más destacado, el asesinato de Julio César. Julio César fue una persona guía para el bien de la sociedad y buscaba lo mejor para la comunidad de la república romana. Pero entre tantos conflictos y enfrentamientos de ideas, es apuñalado de manera brutal por muchas personas que componían el senado. Esto le quitó la vida a Julio César. Y es uno de los momentos de mayor tensión en el periodo de la república. Ahora, características de la sociedad romana en la república. Primero que todo, es una sociedad patriarcal. Es decir, que los hombres simplemente son los considerados ciudadanos y los que pueden intervenir en la política. En un principio, solamente los hombres patricios. ¿Y por qué solamente los hombres patricios? Porque si nos vamos al punto 2, vamos a ver que más adelante los plebios se incorporan a la ciudadanía. En los plebios solamente rescatar a los hombres. Niños, mujeres y esclavos no podían participar de esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ellos están en la tutela, en el punto 3, de la paterfamilia. Es decir, de los varones a cargo de las familias. Entonces, tenemos que recordar que solamente los hombres patricios, en un principio, son considerados ciudadanos. Después, los hombres plebeyos. Y las mujeres, los niños y los esclavos no eran considerados ciudadanos. Acá tenemos básicamente una gráfica. Una imagen en donde podemos ver los ciudadanos, que son mayoritariamente hombres. Entre aristócratas, plebeyos, patricios, soldados. Y abajo podemos ver los no ciudadanos, que son mujeres, esclavos, extranjeros, niños y niñas. Volvió a la misma. Y por último, tenemos la sociedad distribuida en la república. Que a grandes rasgos son los patricios y los plebeyos. ¿Quiénes son los patricios? Que forman parte de la aristocracia, de la nobleza romana. Ellos poseen privilegios políticos y jurídicos. Es decir, en torno a las leyes. Los patricios son, a grandes rasgos, la clase alta de la antigua romana. En cambio, los plebeyos son conformados por artesanos, campesinos y comerciantes. Cuyos no tenían ningún tipo de relación con los privilegios políticos. Como mencionamos, más adelante los plebeyos, los hombres plebeyos van a poder participar de la ciudadanía. Y por último, el tribuno de la plebe. Que era más que nada una institución u organización que representaba a los plebeyos ante el Senado. ¿Y cómo llega esto? Ya que los plebeyos no tenían los privilegios y hacen revueltas sociales, manifestaciones sociales. No como las que se ven hoy en día. Pero sí de una u otra manera se muestran su disgusto y que querían participar de una u otra manera en la ciudadanía. Entonces el tribuno de la plebe es una organización que representa a los plebeyos ante el Senado. Y por último, ahora lo que tienen que hacer para la actividad de esta semana es elaborar una línea de tiempo. Mencionando cuatro características del periodo de la república. Para esto, ustedes tienen que principalmente agregar cuatro características que puedan destacar o rescatar de esta presentación PowerPoint. Y mencionarlas en su línea de tiempo. Muchas gracias por todo y recuerda que si tienes dudas o preguntas pueden suscribirnos a nosotros, a la profesora Fernanda y a mí, al profesor Nicolás. Estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten. Espero que tengan un buen fin de semana y que descansen con sus seres queridos. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. ¡Gracias!